That's only where the party's at Está llegando el evento que estabas esperando Un evento detonante Y multitudinario Este 31 de octubre Club Esperanza de Capio B Llega la fiesta que esperabas Octobar Miss Una fiesta impresionante Y super potente Porque directamente desde Salta Llega todo el poder de Audio Killers con uno de sus creadores Llega DJ Der Comisar En acción Llega para ponerle todo el power a la noche Con todo lo nuevo que viene En Audio Killers Uno de los sellos más importantes de la Argentina Además junto a él El show de Killer Man El robot LED number one Y toda la animación de Frank Ruiz En una noche al límite Además en cabina Los mejores sonidos de DJ JM Este 31 de octubre La fiesta explota Octobar Miss Una noche que no debes perdértela Porque estará buenísima Octobar Miss Club Esperanza Capio B Misiones Argentina Tour deina Adieu . .